Ok, nos cayó esta transmisión, esta troca Es una sierra 2015 Ya le quitamos la transmisión El cliente quiere saber como sale su Como sale su transmisión Entonces la vamos a La vamos a desarmar Una cosa que les voy a enseñar Nosotros lo que hacemos, cortamos los mofles Aquí están Los cortamos porque Cuando quitamos los tornillos de allí Se quiebran Y es mejor cortarlo y soldarlo aquí Que se puede estar batallando porque se batalla bastante Cuando los tornillos se quiebran A veces ya no se puede sacar, tienes que quitar el manifold Y al quitar el manifold dañas los tornillos de la cabeza Entonces yo les recomiendo mejor que si van a quitar Una transmisión de estas, corten los mofles Y les sale más barato 30, 40 dólares, bueno aquí en Houston no se en otro lado Porque se los solden Entonces en eso se ahorran un billetote Y mucho tiempo Se hacen mejor las cosas Voy a desarmar la transmisión Aquí la tengo Y vamos a ver a ver como sale De acá al lado por favor Es una 680 2015 como les estaba diciendo Quiero ver como sale la transmisión Me lo pidió Allá tengo otra transmisión De acá al lado por un pusino De acá al lado por un pusino Pero esta tengo un poco de 10 mil días Tengo de atrás Ya no Esta siempre Le dejo un tornillo en la parte Y se la quito Vamos a ver las posiciones de ella Voy a quitar la liga que llevo aquí Aquí está, mira No se alcanza a ver, ¿verdad? Pero ven Llevo la liga Siempre Tienen que sacarla Porque la hora de sacarla La bomba se tiene en este 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 Ya había trabajado en ella El cliente no tiene mucho que la compro Y él no sabía esto Que ya había trabajado en ella Que está en silicón Donde se le pone Cuando vas a poner el 4x4 Tenía otras cosas Que me había dicho Muchacho Que era parte de la turbina También se ve que ya la habían cambiado Ahora vemos como salió la turbina Como salió la turbina Ya le habían echado este Lufgar Si, le habían echado un Lufgar Le habían echado el aditivo No le recomiendo Y menos cuando la computadora Más dentro de la transmisión Yo le recomiendo que le hagan eso Que van a echar a perder Toda la transmisión Eso no es bueno Estar echando El Lufgar Mucha gente se los echa Porque piensan Que con ese líquido Se va a confundir La transmisión No, al contrario Le van a dañar La computadora ¿Qué es lo que se hace? El Lufgar Contiene un químico Como si fuera Líquido de freno Y hace las ligas Este Suavecitas Yo no les recomiendo Que les metan Los líquidos Aquí vamos Ok Ya sacamos este De aquí Vamos a cortar Más poquita palanca Para fuera Hay que quitar Primero el candado Este Sube Y luego ya sale Mira aquí también Echaron silicón A vez de haberle puesto La bota Como debe de ser Te digo Eso fue porque Había trabajado en ella Y eso que hicieron No está bien Es bien raro Que no les salga Fierro Como de La turquina Es lo primero Que le hagan Estas Ya le habían Trampasado Vamos a ver Como está Ok Aquí como está Aquí como está Podemos chequear Los pistoles Como están aplicando A ver Aquí como está Es que te lo pula Es que te lo pula Es que te lo pula bien En estas transmisiones También la válvula Que va en la bomba Hace desgaste Siempre también La válvula Es bueno Cambiársela Es que te lo pula ¡Gracias! ¡Gracias! Esta, te digo que ya le metieron mano Hacieron un chip kit porque tiene empaque en medio de esta y todo ¡Gracias! 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 Esta rayada, pero muy poco pues esta rayada Yo te voy a enseñar como se quita la como se quita la como se quita la mamura de la bomba vamos a chequearla vamos a chequear a ver como sale aquí tiene un perno, aquí tiene un pin no se alcanza a ver aquí y lo que tienes que hacer es la volteas hacia abajo, escuchas la válvula y la esperas aquí escuchas poquito ya salio ok, luego aquí no mucha presión poquita presión vamos a ver vamos a ver la válvula uno, dos resortes aquí está aquí está comida, pero es muy poquito este se alcanza a ver la diferencia de color está bien no es muy poco, pero como quiero la válvula hay que cambiarla y vamos a ver como sale el tambor este es el que estaba escuchando ok ok, vamos a ver como salió entonces lo que les estaba muéstrame un poquito mejor lo que les estaba diciendo respecto a las transmisiones cuando les hacen cambio de aceite cuando tienen algún problema y se ponen leche al aditivo el aditivo lo que hace hincha la liga la hace como chicle y cuando desarmemos este van a ver como la liga cuando la saque la liga se va a expandir un poquito más por eso por el químico que le echan no les recomiendo que le echen este Lucas yo les recomiendo que le echen uno que se llama Lufgard voy a comprar unos para porque tenemos aquí para enseñarles a hacer un video sobre esos miren como va a salir el tambor ese este tambor cuenta que lo apliqué escuchaba que estaba jugando entonces para mi el problema está aquí estos cloches se miran casi nuevos y es como les comenté que la transmisión ya alguien le había metido mano vamos a ver este están todos quemados miren este tiene pasta aquí y aquí ya se la comió esta seco ok este ya no tiene pasta de ningún lado aquí ya no tiene nada de pasta es mas esta hasta chueco miren no se alcanza a distinguir ahi miren como se hace y se regresa si se distingue no? si entonces este miren los mentales tambien como estan comidos porque trabajo fierro con fierro entonces no les recomiendo que les hagan este que les pongan aditivo yo se que a veces quieren ahorrarse un dinerito y con las transmisiones estan bien caras pero al final de cuentas luego sale peor voy a desarmar este para que vean como salen las ligas con finca no mas para eso y 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 todo esto es porque le empiezan a echar este en esta fue porque le empiezan a echar aditivo por lo largo de estas transmisiones la falla de ellas es que se daña la turbina pero si mira que ya trabajaron en ella pues si la turbina es que esta ahi se que ya lo habían cambiado no se que conveniencia sera pero ya la habían cambiado entonces cuando vayan a sacar este pistón si no saben no le metan unas pinzas mucha gente le mete unas pinzas y dañan esto de que asi lo muerden y aqui trabaja un pistón entonces es mejor que no lo no lo vayan a hacer alejo este pistoncito que sacamos primero este pistoncito que sacamos de aqui este que trabaja aqui entonces si le meten pinzas para jalarlo asi de aqui lo muerden y aqui va a fugar cuando compren este nuevo van a tener problemas aqui tiene otro candado este uno este otro candado para que vean como van los candados eh se salio ok primero hay que sacar esta liga que esta aqui Si un día su camioneta se les queda sin reversa Este tambor también se quiebra Se quiebra un pistón y se quiebra el tambor de abajo También se quiebra el tambor de abajo Para que se lo sepan Aquí esta el otro candado Aquí estan Aquí con la colita le pegamos aquí atras Con la colita del desarmador Aquí otro pistón Otro spring Ok Nomas que se despegue la liga para que vean como se hace Y esto es lo que hace el aditivo Y mas el Lucas Lo que hace Mucha gente piensa que va a restaurar los cloches Y los cloches nunca los va a restaurar Y no la estoy jalando Nada mas la estoy abriendo un poquito para sacarla Pero miren Como ya queda huanga Entonces a la hora de meter los pistones O el olor del pistón Falla de ahí y se regresa Esta se puede salir y se puede morder Entonces yo es lo que les recomiendo que no le echen No le hacen echando este Aditivos Porque con el aditivo van a empezar a tener problemas Entonces ya saben Les recomiendo que no hagan eso Chequen bien este pistón Porque este pistón se quiebra Y este también Ya lo he visto yo varias veces Se quiebra y no se alcanza a ver Bueno vamos a ver esta parte de aquí Ok ahí les va Este tambor que esta aquí Este que esta aquí hace Reversa Primera, segunda y tercera Ok este que esta aquí Mismamente Cuarta, quinta y sexta Pero el problema es que el problema viene ahí Va a estar allí Este de aquí va a estar todo Va a estar bien Pero como quiera Va a haber que cambiar el pistón Pues ya viene en el kit Y es mejor ponérselos ya De una vez Ya le habían arreglado Mira están nuevecitos Pero no tenía necesidad De andar echando Aditivo O probablemente les quedó patinando Y por eso le echaron aditivo Con eso pensaron que le iban a arreglar Y no, con eso no se arregla Canetero está nuevecito Mira como se mira rojo de aquí Esto es porque casi no he trabajado Entonces si ya le habían arreglado Yo he trabajado en ella Bueno chavos ya saben Eso es todo De ahí Atrás está este pedazo De la reversa Pero eso no es el problema Papá ya la encontramos En el tambor Voy a desarmar todo esto Vamos a sacar todo esto Y meter a lavar La transmisión Y este Les pido Otra voz Suscríbanse Ya estamos en TikTok También Ya estamos haciendo videos Ya es todo Hasta luego Chavos Chavos Chavos